Hoyas del Recuerdo y más, el canal de la cultura musical dominicana. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Apúntate y activa la campana, pa' que estés actualizado cada semana. Hoyas del Recuerdo y más. Chichi y su combinación. 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 Un mudo me dijo en forma asombrosa Que había visto un ciego jugando pelota Que había visto un ciego jugando pelota Yo le dije al mudo que él era embustero Que cómo puede haber un ciego pelotero Que cómo puede haber un ciego pelotero Mudo, eso no lo cree ni ves de oreja Como a los tres días me volvió a contar Que vio al mismo ciego jugando billar Que vio al mismo ciego jugando billar Yo le contesté que eso no era raro Que yo vi otro ciego manejando carro Que yo vi otro ciego manejando carro A la verdad mudo que eso está fuerte Vamos a ver si le cambiamos el tema a esta gente Porque de aquí no vas a sacar a Pedral India Hablando tantas mentiras ¿Qué tú crees si le cantamos a las mujeres? Prepárense que ahí viene el mudo a cantar Porque el mudo canta también Si no te levantas y me abre la puerta Te suelto la vaca y te mato la puerta Te suelto la vaca y mamá, mamá, mamá Pero vea camudo, ¿y cómo tú le vas a cantar así a las nenas? A las nenas se les canta así de esta manera Mira, oye bien Eres un jardín Eres un clavel Que Dios te bendiga, preciosa mujer Que Dios te bendiga, preciosa mujer Y después de cantarle así Le declamo esta poesía que dice Amor mío Si tú fueras un toscón Y yo una mata de java Hay que liar Hay que liar Y yo una mata de java El juego del Vironay Es un juego popular Él gana mucho dinero Sin tener que trabajar El que tenga sus chavitos Y los quiera redoblar Pues se vaya al hospedaje A jugar al Vironay Si se quiere y el Cibao Si no tiene palpasaje Váyase con un clavao A jugar al hospedaje Óyelo ¿Cómo va? Mírale Pa' jugar Ay Yo me viro y me viro Vironay Y me vuelvo a Vironay Vironay Yo me viro en el uno Vironay Yo me viro en el dos Vironay Los muchachos del barrio Se viran en el tres Vironay Se viran en el tres Vironay Porque no quieren perder Vironay Y me viro y me viro Vironay Yo me vuelvo a Vironay Vironay Y me viro y me viro Vironay Vironay Y me viro y me viro Vironay Yo me vuelvo a Vironay Vironay Yo me viro de frente Vironay Yo me viro de lado Vironay Y me viro de frente Vironay Para lo que daño arrancao Vironay Y me viro en el uno Vironay Y me viro en el dos Vironay Yo me viro en el cinco Vironay Yo me viro en el tres Vironay Y me viro y me viro Vironay Yo me vuelvo a Vironay Vironay Yo me viro en el cuatro Vironay Yo me viro en el tres Vironay Y me viro y me viro Yo me voy pa' mirar Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día llegará Pues te hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y lo tengo que lograr Pues te hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mía nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mía nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Música Me gustas mucho, mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Parde o temprano seré tuyo, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú Me gustas mucho, me gustas mucho Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho